La paz, la paz, y la paz, y la paz, y el amor, 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 y la paz del Señor, que esté siempre con nosotros. Concomamos, concomamos, concomamos. ¡Viva! 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 Todos cuando hagan el uno para el otro, sean méridos de acercaros a Dios si permanecéis en su casa. Vosotros, pues, que ven guardados a un amor con el edad, hazle manza de Cristo que llamó a su iglesia y se entregó por ella para ser la santa y mandada en su presencia. Con estos espíritus, y unidos a ese buen deseo y el propósito de estos hermanos, iniciemos esta Eucaristía de la mañana. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos por unidad nuestra limitación y nuestro pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y visión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos de la mente cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la humedad del Espíritu Santo, y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la humanidad de ese caso. El Espíritu de pobres, porque el rey de los cielos es para ellos. Dichosos los que sufren, porque serán clamados. Dichosos los lindes, porque deberán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque deberán sentiones dejadas. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericords. Dichosos los lindes de corazón, porque verán a Dios. Dichoso de la iglesia y de la divina Cristo ya los consagró por el bautismo El mismo ahora bendiza Puntamente el amor conjugal de ustedes Y de manera especial Los enriquece y lo contadece Con un sacramento perfecto Para asumir la punta y perfecta Y cumplir las nuevas responsabilidades En el amor Por lo tanto delante de la iglesia Les pregunto acerca de su determinación Y de su propósito Dice mi favor Están dispuestos a amarse Y a respetarse puramente Durante toda su vida Están dispuestos A recibir de Dios Responsable y amorosamente De los siglos Y elevado segunda vez En Cristo Y de su iglesia Y aquí en contra del santo demonio Unan sus manos entre ellas Y expresen su consentimiento Delante de Dios Y de su iglesia Y de su iglesia Y de su iglesia En la salud Y en el pecado Para amarnos Y respetarnos Durante otros días En el pecado Dice mi amor Música 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 Y el señor ahora Quiere se sentar Y recibir a Marcos Andrés Como tu esposa Y promete Hermanecerte ser viejo en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, para amarnos y en la salud durante todos los días de vida. Que el Señor confirme con su lado el consentimiento que ustedes han manifestado en la Iglesia y los formen con su intención en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lo que Dios ha podido, no lo separe el hombre. Respondemos diciendo todos. Amén. Ahora lo decimos, los anillos se encontrarán, los nuevos esposos, y el Padre, 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 y el Espíritu Santo, y los anillos, que se van a entregar de uno al otro, como signo de amor y de eternidad. Respondemos, Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.